Música Mi nombre es Luis Alfredo Arroyo, pertenezco a la empresa Zafrán, estoy trabajando en el área de limpieza química. Mi nombre es Alejandro Ibarra, trabajo en Zafrán, mi puesto en esta empresa es técnico en tratamientos químicos en el área de limpiezas químicas. Mi nombre es Jesús Calderón, trabajo en Zafrán Aircrafts Engines, el giro de la empresa es dar mantenimiento a motores de avión. Nuestras manos son las mejores herramientas que nosotros utilizamos dentro del área. Estamos en contacto con cualquier tipo de químico corrosivo o agresivo para la piel y pues en todo momento necesitamos tener las manos cubiertas por protección y porque sí es necesario. Manejamos solventes, manejamos ácidos, manejamos sosa. La mayoría de los productos que utilizamos nosotros son cancerígenos, entonces es importante que la piel no esté en contacto directo con los materiales. Las diferentes actividades que nosotros realizamos dentro de nuestra área incluyen limpieza de piezas en los tanques, en canastillas, con ácidos, químicos y diferentes soluciones que tenemos que utilizar para nuestras actividades. Pues los químicos que manejamos, permanganato o sosa, son muy corrosivos y de no tener el uso de guantes serían corrosivos para la piel, que ocasionarían daños o quemaduras. Cabe mencionar que para esto requerimos que nuestras manos, nuestra protección en las manos sea muy muy eficiente y muy requerida. Hemos intentado utilizar otro tipo de guantes, los cuales nunca nos han dado la misma eficiencia que estamos utilizando ahora, que es el Microflex 93-260. Actualmente estamos trabajando con este tipo de guante que consideramos más eficiente a los anteriores que estábamos utilizando. Teníamos el problema de que se rompían muy seguido, teníamos que hacerlo cambiando constantemente. Es un guante que brinda mayor seguridad, comodidad y nos ayuda en las operaciones diarias del trabajo. Todo el tiempo la protección de nuestras manos, de nuestra integridad física está en riesgo. Este guante pues sí nos apoya por ese lado. Considero que es innovador y realmente es eficiente. En este caso del Microflex, el 93-260 es más resistente, más flexible y nos permite manipular mucho más fácilmente las piezas. Nosotros siempre manipulamos el material, parece que protegidos. En cualquier actividad que se realiza en esta área de trabajo es importante el uso de guantes. En específico me gusta su comodidad, es muy cómodo, es muy adaptable, resistente y nos permite hacer mejor nuestro trabajo y desarrollarnos con mucho mayor desempeño en este caso.